Y por varias áreas, la verdad es que bueno, un éxito, el día nos tocó, un día hermoso, así que bueno, compartiendo con las familias, nosotros de nuestra área vino Laura Larcher con su taller de tela, de grabarse en tela, y bueno, y nosotros trajimos también pinturas y cosas para que los chicos se puedan entretener un rato. Bueno, se espera la exposición, ¿no? Digo, después de todo lo que fue patronales y demás, no ha habido la muna en tu barrio. No, en agosto hubo muchas actividades, así que bueno, por eso se postergó. Y bueno, y ya también, de nuevo en este barrio, que hacía mucho que no se hacía, así que bueno, la verdad es que sí, ya una de las últimas del año, porque también sabemos que después vienen varias actividades a fin de año, tenemos varios eventos, pero bueno, seguramente va a haber alguna edición más durante el costo. ¿Han quedado otros barrios para recorrer? Sí, la muna en tu barrio, la idea es seguir recorriendo, siempre tratamos de ir a distintos lugares. Bueno, justo se dio que estas últimas fue más en esta zona, pero bueno, la idea es seguir visitando otros barrios más. Entonces, ¿cuál es la última? ¿En qué mes? ¿Octubre, noviembre? Eh, octubre y noviembre. Dependiendo de cómo podamos organizar las áreas, porque bueno, sabemos que hay muchas actividades de todas las áreas a fin de año, pero entre octubre y noviembre, seguramente el último fin de semana de octubre van a estar la última muna en tu barrio. Bien, ¿el Somos Danza para cuándo? El Somos Danza es en noviembre, 22, 23 y 24 de noviembre. Bien, ¿se hicieron el sorteo de las diferentes academias? ¿Qué día van a estar? Eh, sí, ya nos comenzamos a reunir con las academias, no me recuerdo la verdad en este momento, bien la división de las noches, pero sí, ya nos empezamos a reunir y bueno, y a trabajar en lo que sería el Somos Danza y el Culturizarte el domingo 26. ¿Todas dijeron que sí en el Somos Danza? No, algunas academias dijeron que no, que algunas no participan, otras sí. Sí, nosotros siempre les damos la opción que ellas puedan obviamente participar, pero algunos ya tienen otros cierres o prefieren hacer algo más chico, pero bueno, nosotros avisamos a todas las academias. Bien, bueno, entonces queda, ¿esta es la penúltima edición de la muna en tu barrio? Esta es la penúltima, así que bueno, a seguir disfrutando. Bárbaro, ¿algo más para decir? No, la semana que viene sí, tenemos un taller de manga y anime. Viene de Junior, ¿no? Sí, viene junto con el Corredor Cultural de Pampa Gringa, va a ser un taller a las 4 y media de la tarde en la Casa del Arte, es gratuito. Invitamos, sí, que es jueves, a que se inscriban, así porque bueno, porque tenemos que llevar unas copias para que cada uno tenga su copia para poder dibujar. ¿Incluso el material? El material para el apunte, después que ellos tienen que traer sus lápices y herramientas que usan para dibujar, pero sí, así que bueno, invitarlos a que se lleguen. La verdad es que es una propuesta linda para los chicos, sabemos que hay muchos chicos que les gusta ese tipo de dibujo y que bueno, que esté muy bueno que venga él también a hacer. Gracias por ver el video.